Y esta canción va para toda la gente linda De mi hermoso lugar, poco allá Y el resto de la nueva región Es una explosión, así De sabor, sabor, sabor Y dice Llorando me dejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir a mi vida Y esta canción es para ti Y para ti también Con un amor, sabor, sabor Y dice Una lágrima y un recuerdo Por tu culpa traicionera Bela y falsa mujer Una lágrima y un recuerdo Y por mi vida chico Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Y así Y así te saludan Y así te saludan Tus amigos Oscar Amíbal 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 Yeah Somos Explosión 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 Llorando me elegí Con un recuerdo Con un recuerdo Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima y una lágrima Una lágrima roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Hace sufrir A mi vida Y que bello recuerdo De mi amor Y para tu corazón Suena ilusión Así Báilalo Y este va Los amor, sabor, sabor